Vamos a hacer un pacto entre hermanos. ¿Qué pacto? No le puedes decir nada a mamá. ¿Por qué no? Pues, ¿cómo que por qué? ¿Qué va a pasar si mi mamá también se asusta y decide que nos regresemos a la otra casa? ¿Quieres que nos vayamos? No, pues me gusta mucho aquí. Entonces, ¿me prometes que no vas a decir nada? Te lo prometo. Gracias, hermano. No, ya no te asustes. Enrique, lo hiciste muy bien. Lo que sucede es que no estoy acostumbrado a que me cuestionen. Sí, yo sé que estás al frente de mucha gente. Pero todavía hay más personas que nos conviene tener de nuestro lado. Y las debemos convencer al precio que sea. Sí, lo que más me molesta es que me quieran dar clases de moral. Cuando me doy cuenta perfecto que ese tipo está tras el poder. Bueno, me da gusto que te des cuenta de eso. ¿A qué te refieres? Millones se matarían por el poder que tienes. Pero a esa gente le ha costado años y una vida llegar al lugar en el que están. Y tú, Enrique, tienes el favor de Bael a tu lado. Vas a llegar hasta donde tú quieras. Ser el ejemplo y guía de millones de personas. No olvides el camino que elegiste. No dejes que nada ni nadie te distraiga del objetivo. Honra y agradece el pacto que hiciste. Hola, Gerardo. Te he estado llamando, pero no he tenido suerte. Perdón que sea tan insistente, pero necesito que me ayude. Se trata de mi hija. Me gustaría saber si hay algún cardiólogo en la organización o me pueden recomendar con alguien. Se puso muy mal. Ya no sé qué hacer. Bueno, espero que me puedan ayudar. Gracias. Joel, ¿qué pasó? ¿Ya la encontraste? No, no, pero ya le dejé un mensaje. Estoy desesperada. Tranquila, tranquila. Yo sé que ellos nos van a ayudar. ¿Y si no? No soy capaz de hablar con el señor de Martino. Pero te doy mi palabra. Ana va a estar bien. Va a tener su fiesta. Vamos a festejar en familia mi éxito en las elecciones. Te juro que los mejores días de nuestra familia están por venir. Es mí. Hola. Hola. Ay, lo siento. ¿Por qué? No sabía si escribirte o no. No sabía si estabas con tu esposa. Bueno, pues sí, la verdad, estaba con ella. Tal vez fue un error buscarte. No, no, no digas eso. Lo mejor es que yo me... No, 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 no. Por favor. Hay algo que tienes que saber. Dime. Estaba en casa y lo único que podía pensar era en estar contigo. En cada momento, cada segundo estoy buscando una excusa para salir y poder verte. De verdad, no sé qué decir. No sabes cuánto tiempo llevo esperando este momento. ¿Podemos ir a otro lado? Joel, ya escuché tu mensaje. Estábamos en una junta muy importante con congresistas de Estados Unidos. Regresando, hablamos en persona. ¿Qué pasa? Uno de los recién iniciados quiere que lo ayudemos con la salud de su hija. Mientras más dependan de nosotros, mejor. Totalmente. Hay que poner mucha atención a eso. Sí, sí, sí. Excelente trabajo. Todos se quedaron satisfechos con la idea. Te dije que Enrique lo iba a lograr. Lamento la actitud del otro congresista. Era de oposición y solo quiere entorpecer en nuestro trabajo. Aunque se opusiera a nuestros planes, para nosotros no hay obstáculos. Bueno, aquí lo importante es que ya tenemos el apoyo que estábamos buscando. Pues ahora nada más falta una cena con mi partido. No, lo siento, Tomás. Pero mientras no decidas que vas a dar a cambio para recibir el favor que quieres... No. Ya se cumplió con el propósito de este viaje. Pero tal vez nos podemos quedar para conocer más personas, ¿no? Eso nos puede beneficiar. Dije que no. Además, tengo cosas que hacer en México. Lo entiendo perfecto. Y cuando regrese, tendrán lo que me han pedido. El único que se tiene que presionar para alcanzar sus objetivos eres tú. No es nuestra obligación recordarte lo que tienes que hacer, ¿eh? Lo entiendo. Y nos vemos en México. Hasta la vida. Darío. Sí, dígame, señora. ¿Sabes qué pasó con las flores? Pues les puse algo como usted me lo pidió, señor. Sí, pero mira cómo están, todas desmayadas. A lo mejor el florero estaba sucio. No, no, no. Es que no lo creo porque, bueno, hace mucho tiempo que no se usaba. Bueno, les voy a cambiar el agua y el florero. Sí, pero yo lo hago, señor. Ay, no, no quiero dar molestias. No, no es ninguna, por favor. Por favor, aquí entranlos. No es la primera vez que se secan así de rápido las flores. ¿Por qué? No sé. Quizá porque hace frío o no entra mucho el sol. No sé. Qué raro. Bueno, a lo mejor si le cambiamos el agua puede funcionar. Sí, señora. Voy a lavar el florero, con permiso. No puedo hablar. No es tarde. Ningún momento se me deja de pensar en ti. No había pasado algo así conmigo. Mamá, el jardín está súper padre. ¿Puedo invitar a mis nuevos compañeros a jugar tú por aquí? Claro que sí, mi amor. Nada más hay que preguntarle a Enrique, ¿cuándo regrese? Ay, obvio le va a decir que sí, se lo tiene súper consentido. Pues porque es mi amigo. Bueno, ¿qué te parece si cuando venga lo platicamos con él? ¿Y cuándo regresa mamá? Pues me dijo que mañana, mi amor, pero no sé, está trabajando y tal vez tenga muchas cosas por hacer. Entonces me espero. Hijos, yo sé que llegar a esta casa y mi matrimonio con Enrique ha traído muchos cambios. Pero quiero que sepan que ustedes son lo más importante para mí. Gracias, mamá. Quiero que nunca se olviden de que son lo que más amo en la vida. Y que ustedes están antes que cualquiera. Sí, ma, pero tranquila. Nosotros solamente te queremos ver feliz con Enrique. Me lo estoy, mi amor. Pero no quiero que se olviden que ustedes son todo para mí. Ay, te quiero, mamá. Y yo los amo a los dos. A ver, mamá, creo que estás muy sensible y es obvio por la boda, pero sabes que también te amamos mucho y que estamos muy contentos. Sí, mi amor, me alegro mucho. Bueno, me voy a mi recámara porque sí. Bueno, y yo me voy a dar un baño para descansar bien. Pero ahorita vengo a darles un beso de buenas noches. Sí, ma. A lavarse los dientes. Está bien. Ay, Dios. ¿Qué tal, estás ahí? Ay. 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 No, 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 no. Ay, Dios mío, ¿qué nos estás metiendo, Cayetano? No, 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 no.